La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas Un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio Andrea Acosta Bienvenidos una vez más a Abriendo Puertas el programa oficial de la Arquidiócesis de Washington que producimos en la capital de Estados Unidos para llevar un mensaje de esperanza a diferentes partes de Estados Unidos y de Latinoamérica y no podríamos llevar adelante esta misión de llevar la buena nueva si no fuera por la contribución de más de 80 emisoras católicas que conforman la red de Abriendo Puertas donde sea que usted se encuentre gracias por escucharnos Abriendo Puertas A la Iglesia de 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 la Iglesia y ahora encontré fundamental en mi existencia y ahora encontré impregnaste mi ser con tu presencia Y ahora encontraré un fundamento a mi existencia Perdido andaba sin ilusión, no tenía camino, no encontraba el amor Pero vino Jesús, me llamó y encontré la paz y el amor Perdido andaba sin ilusión, no tenía camino, no encontraba el amor Pero vino Jesús, me llamó y encontré la paz y el amor Tenía miedo, sentía temor, cuando tú me llamaste me faltaba valor Sentí tu espíritu en mi interior, y aquí estoy Señor Tenía miedo, sentía temor, cuando tú me llamaste me faltaba valor Sentí tu espíritu en mi interior, y aquí estoy Señor Impregnaste mi ser con tu presencia Y ahora encontraré un fundamento a mi existencia Impregnaste mi ser con tu presencia Y ahora encontraré un fundamento a mi existencia La imagen de aquel que murió en la cruz Es llamada premiante a ofrecerte mi vida Como una oración Por el dolor de tu pasión La imagen de aquel que murió en la cruz Es llamada premiante a ofrecerte mi vida Como una oración Por el dolor de tu pasión A ti que andas sin decisión Que no tienes camino, falta de orientación Te invito a seguir a Cristo el Señor Que murió por amor A ti que andas sin decisión Que no tienes camino, falta de orientación Te invito a seguir a Cristo el Señor Que murió por amor En el programa de hoy Vamos a hablar sobre los deportes Qué dice el Papa sobre el fútbol La importancia de las actividades deportivas Les vamos a presentar una entrevista Con un nuevo sacerdote hispano En la arquidiócesis de Washington Y ya le han dado una misión Él servirá en la parroquia Santa Rosa de Lima Esto y mucho más En el Abriendo Puertas de hoy El Papa dice El mensaje de la palabra de Dios A través del sumo pontífice El verdadero deporte favorece La construcción de un mundo Más fraterno y solidario Contribuyendo a la superación De situaciones de injusticia Y malestar humano y social Lo remarcó el Papa Invitando a todos a no descuidar la dimensión espiritual El Papa afirmó también Que no solo el fútbol Sino todos los deportes Tienen un valor propio No solo físico o social Sino también moral En cuanto ofrecen la posibilidad A las personas Especialmente a los niños y a los jóvenes De crecer en el equilibrio En el autocontrol Y la lealtad A los demás Y esto último Quiero subrayarlo La lealtad Lealtad a los demás Crece un poco Por todas partes El hábito de la traición Esto no me conviene Lo dejo de lado Lealtad A esta El deporte La hace crecer mucho Abriendo puertas Presentó El Papa dice La atención de los aficionados De todo el mundo Está puesta En el mundial Rusia 2018 Una excelente ocasión Para compartir En familia Así que Pendientes Muy pendientes Hoy De la televisión O de la radio Para no perderse Estos partidos El Papa Francisco También se pronunció Sobre el mundial De fútbol De Rusia Y manifestó Su deseo De que sea Una ocasión De diálogo Entre las religiones Solidaridad Y paz Entre los países Así lo expresó En su mensaje Al final De la audiencia General Celebrada En la plaza De San Pedro Deseo enviar Un cordial saludo A los jugadores Y los organizadores Y a todos Los que seguirán Por los medios De comunicación social Este evento Que supera Todas las fronteras Dijo el Papa Antes de comenzar El mundial De fútbol Esta importante Manifestación deportiva Dijo Francisco Anhelo que pueda ser Una ocasión De encuentro Diálogo Hermandad Entre culturas Y religiones Diferentes Y favorecer La solidaridad Y la paz Entre las naciones Este mundial De fútbol Rusia 2018 Se va a extender Hasta el 15 De julio Hay ángeles Presentes En este lugar En medio del pueblo Y junto al altar Subiendo y bajando En todas las direcciones No sé Si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno De ángeles De Dios Porque el mismo Dios Está aquí V shiny V V V V Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Te invitamos a descargar la aplicación telefónica de Abriendo Puertas para el sistema operativo Android Busca en tu teléfono Programa Abriendo Puertas y podrás escuchar nuestro programa cuando gustes Hoy en nuestro programa tenemos un invitado especial Es un nuevo sacerdote de la arquidiócesis de Washington Que va a conversar hoy con nosotros Resulta que tres diáconos transitorios Se convirtieron en sacerdotes en una hermosa ceremonia A cargo del Cardenal Donald Ward, arzobispo de Washington Uno de esos sacerdotes es Oscar Astigarraga Paraguayo, quien hoy nos acompaña en el programa Padre, gracias por acompañarnos hoy en Abriendo Puertas Y felicitaciones Muchas gracias Andrea Estoy muy contento de estar con ustedes hoy aquí Bueno, vamos a conversar Vamos a conocer un poquito más Sobre el Padre Astigarraga Pero me gustaría puntualizar Que los otros dos nuevos sacerdotes De la arquidiócesis de Washington Son el Padre Andrew Klein Y el Padre Kevin Field Padre, cuéntanos un poquito Sobre ese llamado ¿Cómo fue que sintió ese llamado de Dios A servir como sacerdote? Bueno, el llamado lo sentí cuando tenía 15 años Mis padres, mi familia solía recibir a un cura de España Un itinerante que trabajaba en Brasil En el Seminario Redentor y Mater de Brasil Mis padres lo acogían cada vez que venía por Paraguay Entonces, yo estaba pasando por un tiempo muy difícil de mi vida en ese tiempo Cuando tenía 15 años, en la escuela Me gustaba mucho la música, tocar la guitarra Entonces, con mis amigos tocamos Y muchas veces esto me llevaba a estar mucho tiempo con mis amigos Y me atraía al mundo Y durante este tiempo, este cura se quedó en mi casa Y comenzamos a hablar Y él me ayudó un montón Él me ayudó a reconciliarme con mis padres, con mis hermanos Porque yo no lo aceptaba muchas veces Y quería hacer mi vida por mi cuenta Pero eso es típico en la mayoría de los adolescentes Muy típico Especialmente cuando tenemos 15 años Y nos gusta la música y la vida en el mundo Pero este cura me ayudó un montón Me ayudó a reconciliarme con mis padres Como dije, con mis hermanos Y en ese tiempo también formé una comunidad neocatecumenal Que toda mi familia pertenece al neocatecumenal en Paraguay Yo que tenía 7 años Comencé a ir con ellos, con mis padres A la Eucaristía A las celebraciones con la comunidad Y así fue cuando entré a la iglesia de a poco Cuando tenía 15 años Sentí el llamado Y le dije a este cura en mi casa Que sentía el llamado Pero estaba muy temeroso ¿Cómo se siente el llamado? El llamado para mí fue ver a este cura contento Ver a este cura que era misionero Y estaba muy contento No tenía mucho con él Tenía una pequeña valija con él cada vez que venía Y siempre estaba contento Tenía 60 años Tal vez es cierto que un cura puede estar contento y alegre Y hablar con la verdad Y anunciar a Jesucristo Y el joven Oscar pensaba Yo también quiero estar contento Exactamente Yo quería esta alegría que él tenía Que no tenía nada del mundo De lo que yo aspiraba Pero se sentía contento No tenía nada Y yo decía Wow, yo quiero esto Yo quiero esto Aquí está la verdad Aquí está la alegría Y esto fue así como me llamó Me impactó esta imagen de este cura así Padre, ¿y qué pensaban sus padres? No comenté mucho Solo yo revelé este secreto Este llamado a este cura solo Y no quería decir nada a mis padres A mis amigos Porque estaba en este mundo de la música Y pensaba que me iban a tratar de un fracasado Que se siente llamado al cura Entonces lo guardé este secreto por tres años Hasta que este cura me dijo Tranquilo, termina los estudios en la escuela Y luego veremos Seguí por tres años, terminé la escuela Y tuve un par de novias Y muy contento Pero cuando terminé la escuela Mis amigos, todos mis compañeros de colegio Fueron al Brasil, a las playas Y claro, yo no podía ir Mis padres no me dejaron Pero pagaron una peregrinación para mí Al Brasil también, a Brasilia De donde venía este cura que se quedaba en mi casa Y yo fui a esta peregrinación Con muchos jóvenes del León Gato Cumenado Y allí fue donde otra vez Sentí muy fuerte este llamado Porque había tantos jóvenes Que fueron conmigo Y estaban en la misma situación que yo Terminaban el colegio Y no sabían qué hacer con su vida Lo único que sabían es que les gustaba el mundo La profesión, el dinero, la carrera Pero ¿a qué le llamaba Dios? A ser feliz ¿Pero en qué? Casado, con una carrera Y lo mismo yo me sentía Entonces me sentí como en una comunidad de jóvenes Así Y allí fue donde sentí fuertemente El llamado de vuelta a esta vida Y así fue cuando llegué A Paraguay de vuelta De esta peregrinación Y entré a un grupo vocacional Que es donde van todos los jóvenes Que se sienten llamados Al persiterado Y a través de un tiempo de discernimiento Ven si estás dispuesto a entrar a un seminario Así fue cuando tuve que revelar mi secreto a muchos O sea, en la comunidad donde estaba yo En el neocatecumenado Dije, revelé este secreto Que me sentía llamado al presbiterado Que no sabía cómo iba a ser Me sentía muy atemorizado Porque veía que el presbitero es un hombre célibre Sin una carrera Sin una familia Pero esa es la imagen que yo tenía Pero de a poco el Señor fue Llamándome fuertemente Y ayudándome de mis temores Viendo que el persiterado Era una cosa bellísima Que el cura no está solo Nunca tiene una comunidad Que está con alegría Que anuncia a Jesucristo Está con jóvenes Está con familias Que muchas veces la gente Que yo pensaba que el cura Era una persona fracasada No, es una persona con mucho éxito Porque ha encontrado a Jesucristo Y lo anuncia Usted dice que lo conservó en silencio Que era un secreto ¿Por qué la gente se avergüenza De querer seguir el camino del sacerdocio? Bueno, cuando uno está en el mundo Se avergüenza de Jesucristo Muchos jóvenes tal vez experimentarán esto Aunque cuando uno está en las fiestas En la droga, en el alcohol En tantos vicios Si quiere anunciar a Jesucristo Uno debe dejar esa vida mundana Y pasarse al lado de Jesucristo Uno tiene miedo de que lo critiquen Que lo hagan a un lado Sí, exactamente Que te abandonen Que perder todos tus amigos del mundo Por Jesucristo Que digan Este es un anticuado Está equivocado en la vida Algo así Exactamente Que siente un llamado de Dios ¿Quién siente un llamado de Dios ahora? ¿Qué es eso, no? Exactamente, sí Es difícil entender cuando uno no lo siente Claro que sí A mí me pasa, padre Cuando yo siento que Dios me llama a hacer algo A actuar de determinada manera Y yo pienso que la gente también pensará Esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Qué es eso de que Dios le habla? Que Dios le llama a hacer esto, ¿no? Y el que no lo siente Pues simplemente se ríe Se burla No es que es una voz Que le está hablando a uno en la oreja Sino que uno siente una sensación Que uno tiene que hacer eso Como que si todo lo llama a ese camino, ¿no? Y uno sabe que ese es el llamado, ¿no? Que ese es el mensaje Que ese es el camino que uno tiene Ya uno ha aprendido Como a uno le pasa con frecuencia Uno ya aprende que ese mensaje viene de más allá, ¿no? Que viene de Dios Se ha atraído por la belleza Como cuando uno te encuentra con una muchacha que te gusta Te atrae primero la belleza, lo primero Luego quieres hablarla Quieres tablar un diálogo con ella Es más o menos similar Me atrajo la belleza de la felicidad De la alegría Y bueno, me llamó esto Y de a poco fui conversando con este cura Con mucha gente Y veía que este llamado era más fuerte y más fuerte cada vez Que ese era el camino Exactamente De a poco Fue un proceso largo Con paciencia Y cada vez uno siente como con más energía Como con más fuerza Ese mensaje, ¿no? Exactamente Cuando mientras más lo muestras Más fuerte lo sientes Y no te quieres echar para atrás Y más seguro uno está Que no es la voluntad de uno Exactamente Porque es la voluntad de Dios Bueno, estamos dialogando hoy en Abriendo Puertas Con el Padre Oscar Astigarraga Él es sacerdote desde hace aproximadamente 20 horas Y lo tenemos hoy en nuestro programa Es un honor contar con su participación Para que nos cuente cómo se siente Cómo se siente después de esa ceremonia tan hermosa con el Cardenal Me siento contentísimo Como la primera llamada que tuve Esa alegría Esa felicidad De sentirme en la iglesia Con mis hermanos de comunidad Con mis padres Mi familia Contentísimo Con la gente que yo no pensaba estar toda mi vida Ahora estoy contento Reconciliado Todas las dificultades que tuve a lo largo de la vida De la juventud Del seminario Todo se transforma en un agua dulce Cuando nos contaba sobre las dificultades que tenía a sus 15 años con sus padres Dice que el sacerdote que le guiaba en ese entonces Le ayudó a reconciliarse con sus padres A saber sobrellevar la situación Mejorar la relación La comunicación Hoy como sacerdote Después de tantos años de estudio ¿Cómo uno sana esa relación con los padres? ¿Cómo uno se reconcilia con los padres? Si ha habido problemas Bueno, yo tuve un arma muy fuerte Que fue la comunidad neocatecumenal A través de la comunidad Yo tenía la ayuda de los presbíteros De catequistas Que me iban ayudando en este sentido Porque no era fácil Bueno, muchas veces Yo pensaba que mis padres eran anticuados Que no me dejaban No me daban libertad Dominantes Eso yo pensaba Que me querían Que quede en la casa Que no vaya a las fiestas Todos los adolescentes piensan eso Exactamente Así pensaba yo Pero luego fui que Realmente ellos me estaban cuidando del pecado Y esto Me conservaron del pecado Y esto fue lo que realmente me dio la libertad Para responder a Jesucristo Más tarde Porque estando en pecado Si mis padres me hubieran dado Toda la libertad que quería Y irme donde quiera Tal vez hoy no estaría aquí No hubiera respondido a Jesucristo Tal vez O sea, ponernos un poco en los zapatos de los padres De que ellos buscan lo mejor para nosotros Protegernos Aunque haya una generación de por medio Aunque uno recibe mensajes diferentes A través de los medios de comunicación Con los amigos Pero guardando las distancias De las diferencias de edad Siempre los padres Velan por uno Por el bienestar Y desean lo mejor para uno Sí Lo que pasa es que a esa edad Cuesta mucho entenderlo Claro Porque tú estás en un mundo De juventud De fiesta De farra De divertirse Y claro Los padres Quieren proteger a los niños A los hijos Del pecado De la vida del mundana Y esto muchas veces Nos lleva A chocar entre sí Bueno, estamos hablando hoy En Abriendo Puertas Con el flamante padre Astigarraga De Paraguay Es el nuevo sacerdote De la arquidiócesis De Washington La ordenación fue ayer En la basílica Y hoy lo tenemos En nuestro programa Vamos a una breve pausa Y en cuestión de minutitos El padre Astigarraga Nos va a contar Cómo fue que llegó Al seminario Cómo fue que llegó Hasta la ordenación Ya volvemos Gracias por ver el video Gracias. 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 Hoy estamos hablando en Abriendo Puertas con el Padre Oscar Astigarraga de Paraguay. Es sacerdote desde hace 20 horas. Fue ordenado ayer junto con el Padre Andrew Klein y el Padre Kevin Field, tres nuevos sacerdotes del Arquidiócesis de Washington que fueron ordenados ayer por el Cardenal Donald Ward, arzobispo de Washington, en una hermosa ceremonia en la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington. El Padre Astigarraga de Paraguay nos ha contado cómo sintió el llamado. Pero ahora queremos saber, Padre, cómo fue que su vida se encaminó hacia el seminario y cómo fueron esos años de estudio. Bueno, tengo que hablar un poco de dónde vengo. Como decía antes, yo tengo una comunidad neocatocumenal y cuando las ocasiones salen del camino, primero somos enviados a Italia, a un pequeño pueblo que se llama Porto San Giorgio, y allí nos reunimos con los iniciadores del camino, con Kiko Arguello. Eso fue en el 2004. Yo fui enviado allí después del colegio con muchos otros jóvenes y así fue como llegué hasta Washington, porque se hace un sorteo de todos los seminarios redentores mater del mundo y con todos los jóvenes que están dispuestos a ser enviados a cualquier parte del mundo. Así fue como yo llegué en el 2004. Fui asignado al seminario Redentores Mater de Washington, D.C. Un papelito. Exactamente. Un papelito que decía Washington. Exactamente. En el cual, sin duda, Dios tiene mucho que ver. Todo. Dios tiene que ver desde que nací. Padre, ¿y cómo fueron esos años en el seminario? ¿Qué es lo más difícil en el proceso? Bueno, en mi caso fueron muchas veces el dejar la familia, el dejar todo, vender todas mis cosas, mis guitarras, dejar todo, 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 venir con una maletita. Y así fue como llegué al seminario, el desprendimiento total. Y comencé en el 2004 estudiando inglés. Yo vine sin saber nada de inglés. Era muy malo en la escuela. Pero así comencé en la Universidad Católica, comenzando un año de inglés. Y cuando eso era el obispo, era Cardinal McCarrick. Y él me recibió muy contento. Me sentí muy acogido por la diócesis. El seminario Redentores Mater es de la arquidiócesis de Washington. Está ubicado en Hyattsville, Maryland. Y allí se están formando muchos otros seminaristas, ¿verdad? Preparándose para pronto ser sacerdote. ¿Como cuántos? Exactamente. Ahora en la casa somos veinte y siete están en la misión. Que es un tiempo de la formación que se nos envía a cualquier parte del mundo a servir en la misión de evangelización. Ahora en la casa somos veinte. ¿Son cinco años de estudio? Para mí fue un poco más. Porque vine directamente después del colegio. Entonces tuve que estudiar un año de inglés. Tuve que hacer años de college. Filosofía cuatro años. Y teología cuatro años. Hice tres años de misión en Boston. En Belize. En Oklahoma, Texas. En South East, Washington. Estuve por muchas partes en mi tiempo de evangelización. Tiempo pastoral. ¿Por qué dejar la guitarra atrás? Si yo veo que hay sacerdotes que tocan felices en bandas. ¿Por qué dejar la guitarra? Nunca lo dejé. Lo vendí para venir aquí. Pero aquí cuando vine agarré otras guitarras del seminario. Y siempre había un tiempo de fiesta en el seminario. Un tiempo de alegría. Y cantábamos. Y todavía sigo tocando muchas veces. La gente cree que los sacerdotes, los seminaristas y los sacerdotes son aburridos. Que tienen una vida muy monótona. No. Somos como cualquiera. Somos como cualquier joven. Con muchas aspiraciones. Que nos gusta la música. El cine. Muchas veces no nos gusta estudiar. Tal vez como muchos. Pero somos como cualquiera. Pero es cierto que los sacerdotes son personas muy preparadas. Porque tienen que estudiar mucho. Leer mucho. Claro. Para servir bien. Hay que estudiar. Hay que tener la cabeza formada. Para servir a tanta gente. Aquí en la diócesis. Hay muchos hispanos. Hay anglos. Hay mucha diversidad. Entonces necesitamos estudiar lenguaje. Estudiar inglés bien. Español. Todo lo que necesita. Se necesita en la misión. Parte de ese entrenamiento. En el. Seminario. Redentoris. Matter. Del arquidiócesis de Washington. Abarca. Cómo afrontar la diversidad. En una parroquia. Oh sí. Lo aprendemos. Nosotros en el seminario. Porque. Somos 20 seminaristas. De 14 nacionalidades diferentes. Entonces. Eh. Ya en el seminario. Comenzamos a. A lidiar con esto. Con una persona diferente. Eh. Las hermanas en el seminario. Son de Italia. Hay gente de India. De Europa. De Sudamérica. Entonces. Claro. Eh. A lo largo de estos 14 años. Que tuve en el seminario. La misión. De la iglesia. Es. Llegar a toda la gente. A quien sea. Anglo. Hispanos. Afroamericanos. Quienes sean. El amor de Jesucristo. Nos llama. A anunciar. A todas las gentes. Hoy en día. Vemos que la iglesia. Se ha diversificado. Un montón. Eh. Tenemos gente. De todas partes. Claro. La formación. Tiene que ir. En concordancia. Con esto. Si tu vas a servir. A un montón de gente. Diversa. Tu formación. Tiene que ser. Diversa. Bueno. Estamos hablando. Hoy. En abriendo puertas. Con el padre. Oscar. Astigarraga. Él es de Paraguay. Es. Uno. De los tres. Nuevos. Sacerdotes. De la arquidiócesis. De Washington. Y lo tenemos. Hoy. En nuestro programa. Padre. Qué extraña. De Paraguay. Bueno. La gente. Los paraguayos. No. Emigran mucho. Claro. Porque somos muy poco. En el país. Entonces no hay mucho. Para sacar afuera. No creo. No creo. Yo creo que son muy nacionalistas. Quieren mucho a su tierra. Aman mucho su familia. Y no importa cómo estén. Ellos están felices allá. Exactamente. Muchas veces. Esa es la realidad. Le cuesta desprenderse. Si. Por como te dije. Mi. Mi dificultad mayor cuando vine. Fue desprenderme de todo. De mi cultura. No dejar atrás. Si no comenzar a una nueva. Cultura aquí. Con una nueva gente. Con. Que fue lo mejor para mí. Ha encontrado. Bastantes paraguayos. En el área metropolitana de Washington. Con los que puede comer sopa paraguaya. Un poco. Un poco. No mucho. Bueno. Nos reímos amigos. Porque. Mi padre es de Paraguay. Entonces. Tenemos en cierta forma. Las mismas raíces con el padre Oscar. Bueno. Eh. Padre. ¿Cuáles son los retos que vienen de ahora en adelante? Ya que fue ordenado. Siente un poquito de miedo por lo que viene. ¿Cuál es el plan? Claro que sí. Un poco de miedo. Un poco de. Eh. Expectativa. De que vendrá. Eh. Estuve mucho tiempo trabajando en parroquias. Como seminarista. Entonces. Conozco un poco ya el. El ambiente. El contexto. Pero como cura. Nunca. Obviamente. Y esto. Me lleva a tener un poco de. Incertidumbre. Mi padre. Y eso. Programa. Eh. Lo que. En. Tu. Jesucristo, su amor, su misericordia para tanta gente como Él tuvo conmigo. Yo prácticamente anunciaré lo que yo he recibido, un amor inmenso, misericordia con mis pecados, con lo que soy y me ha querido así como soy, me ha aceptado el pobre como soy, el débil y esto es lo que me gustaría anunciar a tanta gente que necesita lo mismo. ¿Usted conoce al Papa Francisco? Claro que sí. Cuéntenos de ese encuentro. Me encontré con él muchísimas veces, cuando vino aquí a Washington, cuando fuimos a Italia hace poco con los seminaristas. Es un Papa que me ha llamado la atención, en una de sus primeras palabras pastorales para la gente fue una pastoral de misericordia, de acercarse a la gente que está en la periferia, que tal vez ya no viene a la iglesia, que está perdida, fuera a la oveja perdida. Su pastoral me llamó la atención, la busca de la oveja perdida. Y para esto necesitamos un montón de misericordia, claro. Padre, muchísimas gracias por esta entrevista, bendiciones en el nuevo camino que está comenzando, que Dios le vaya marcando el paso hacia el mejor sitio donde usted pueda servir, especialmente la comunidad hispana y agradecemos muchísimo este tiempo, esta entrevista. Y realmente le deseamos lo mejor en todo ese nuevo camino que está comenzando. Muchísimas gracias a ustedes, Andrea. Muchísimas gracias. Yo también estaré rezando por toda esta comunidad hispana, por las parroquias, tal vez me verán por muchas partes y estoy muy contento y deseo de conocer a mucha gente que necesite a Jesucristo. Es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. 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 Y lo dije, pero es que ya no te creo. Mira, hasta boté las botellas que tenía escondidas. ¿Entonces esta vez es en serio? Sí, pero ¿por qué esa cara de miedo? ¿No quieres que deje el trago? Sí, claro, no es eso. Es que si lo dejas, cambiarás. Serás un hombre nuevo. Pero ¿no es eso lo que quieres? Sí, no. Siento que sin trago quizás no me quieras igual. No, mi amor. Es al revés. Voy a quererte más. Yo también te quiero. Esta vez te prometo, estaré a tu lado. El amor nos ayuda a cambiar. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación. Le invitamos a visitar la página de Abriendo Puertas en Facebook, www.facebook.com barra Abriendo Puertas DC. Yo soy Andrea Costa y le acompaño cada semana en el programa oficial de la Arquidiócesis de Washington, Abriendo Puertas. Sígueme en Twitter, arroba Andrea Elpreg, o búsqueme en facebook.com barra Andrea Costa DC. Búscanos en las redes sociales y súmate a la gran familia de Abriendo Puertas, un programa que se transmite en más de 40 emisoras en todo el continente. ¿Sientes el llamado de Dios a servir como sacerdote? Si tienes una relación personal con Cristo, disfrutas pasando tiempo a solas, sumergido en la oración. Si amas la Iglesia Católica y sus enseñanzas, eres generoso, te gusta trabajar con los demás y por los demás. Si eres un hombre soltero mayor de 18 años y quieres explorar la vocación sacerdotal y empezar una nueva vida al servicio de Dios, Sigue el llamado que el Señor te ha hecho y conviértete en sacerdote. En la Iglesia, apaguemos el celular. Dios habla al corazón. Él no te llamará a tu teléfono. El volcán de fuego de Guatemala entró en erupción el domingo 3 de junio, enterrando a toda una comunidad en cenizas y bloqueando las carreteras con un flujo mortal de rocas, cenizas y gas caliente. La Iglesia Católica lidera los esfuerzos de ayuda humanitaria en las comunidades afectadas. A través de Catholic Relief Services y su socio, Caritas Guatemala, hemos abierto albergues y centros de acopio en Escuintla para responder a la emergencia y brindar alivio a quienes lo perdieron todo. La prioridad es proporcionar alimentos, agua, medicamentos, kits de higiene y otros artículos de socorro para los afectados por el desastre. Tu solidaridad nos ayuda a continuar apoyando a los más de 1.7 millones de afectados. Ayúdanos a llevar esperanza a nuestros hermanos guatemaltecos. Catholic Relief Services, la Agencia Católica de Ayuda Humanitaria Internacional. CRS Espanol.org Abriendo Puertas presenta Santos que inspiran Porque todos los católicos estamos llamados a vivir en santidad. ¿Quién era Santa Rosa de Lima? Pues Isabel Flores de Oliva nació en Lima, Perú, en 1586. Todos la llamaban Rosa, porque según la tradición, cuando era una bebé, su rostro se transformó en una rosa. Más adelante, ella misma quiso llamarse Rosa de Santa María. Resistió por más de 10 años la intención de sus padres de casarla y finalmente consagró su virginidad al Señor Jesús. Al cabo de unos años, ingresó a la tercera orden de Santo Domingo a imitación de Catalina de Siena. A partir de entonces, se recluyó prácticamente en la ermita que ella misma construyó con ayuda de su hermano, en un extremo del huerto de su casa. Solo salía para visitar al templo de Nuestra Señora del Rosario y atender las necesidades espirituales de los más necesitados. También atendía a muchos enfermos que se acercaban a su casa buscando ayuda y atención, creando una especie de enfermería en su casa. Y luego, ayudaba a Fray Martín de Porres, que ahora también es santo. Llevaba sobre la cabeza una estrecha cinta de plata, cuyo interior estaba erizado de picos. Era una especie de corona de espinas. Tiempo después, una comisión de médicos y sacerdotes la examinó y dictaminó que sus experiencias eran realmente sobrenaturales. Ya cerca del final de su vida, Santa Rosa de Lima cayó gravemente enferma. Pasó los últimos tres meses de su vida en la casa de un contador notable del gobierno virreinal, cuya familia le tenía particular cariño. En este lugar es donde se levanta el monasterio de Santa Rosa de Santa María de Lima. Murió a los 31 años de edad el 24 de agosto de 1617. Fiesta de San Bartolomé, como ella misma lo profetizó. El día de sus exequias y entierro, los devotos se abalanzaban sobre su cuerpo para arrancarle la vestimenta en busca de un recuerdo, aclamándola como santa. El Papa Clemente X la canonizó en 1671. Hoy sus restos se veneran en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Lima, en Santo Domingo, con notable devoción del pueblo peruano y de América, que visita la capilla dedicada a su culto en el crucero del Templo Dominicano. Abriendo Puertas presentó Santos que inspiran Historias de hombres y mujeres que han sido un ejemplo y han dejado huellas para los católicos de hoy. A continuación, quisiéramos compartir con ustedes una oración de los cinco dedos que se le atribuye al Papa Francisco cuando era obispo de Argentina. Dice lo siguiente El dedo pulgar es el que está más cerca de ti, así que comienza orando por aquellos que están más unidos a ti. Son los más fáciles de recordar. Orar por los que amamos es una dulce tarea. El próximo dedo es el índice. Ora por los que enseñan, instruyen y curan. Ellos necesitan apoyo y sabiduría al conducir a otros por la dirección correcta. Manténlos en tus oraciones. El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes, a los gobernantes, a quienes tienen autoridad. Ellos necesitan la dirección divina. El próximo dedo es el del anillo. Sorprendentemente, este es nuestro dedo más débil. Él nos recuerda a orar por los débiles, enfermos o atormentados por problemas. Ellos necesitan tus oraciones. Y finalmente, tenemos nuestro dedo pequeño, el más pequeño de todos. El meñique debería recordarte orar por ti mismo. Cuando hayas terminado de orar por los primeros cuatro grupos, tus propias necesidades aparecerán en una perspectiva correcta y estarás preparado para orar por ti mismo de una manera más efectiva. Una buena educación es el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos. Las escuelas católicas, además de brindarle una excelente preparación académica a los alumnos, les forma bajo los principios de fe, esa misma fe que guiará sus vidas. Ofrézcale a sus hijos la mejor educación. Inscríbalos en las escuelas católicas. Si has caído, levántate. Si te has alejado, regresa. Si te fuiste por el camino equivocado, busca la señalización correcta. Si tienes hambre y sed, escucha al que nos dijo, Tomad y comed, tomad y bebed. Si te sientes perdido, abre los ojos. Él está en todas partes, especialmente en cada uno de nosotros. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. Yo tengo paz y gozo en mi corazón. Él me liberó, me liberó y yo rompio las cadenas. Él me liberó. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Él me liberó, me liberó, me liberó y yo rompio las cadenas. Él me liberó, me liberó, me liberó, Cristo rompió las cadenas. Él me liberó, me liberó, me liberó, Cristo rompió las cadenas. Él me liberó. Y de este modo llegamos al final de Abriendo Puertas. Yo soy Andrea Costa. Que Dios les bendiga. Y hasta aquí su programa Abriendo Puertas. Un espacio auspiciado por la Arquidiócesis de Washington. Comentarios, opiniones o sugerencias. Escríbanos al correo abriendo puertas 99 arroba hotmail.com. Gracias por su sintonía.